¿Cómo anda la de Corazones Rotos? ¿También está con Corazón Roto? No, no, para soltera, pero el Corazón Roto no. Ah, no, ¿cómo levantó la mano? Que estaba soltera. Ah, pero no que le había quedado a alguien que... No, 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 eso no. Ah, perfecto. Para nada. Muy bien. Bueno, ¿cómo está hoy? Después de... Tuvo un cruce con Pachano, lo otro día me dijeron después del programa. Pero, ¿está bien todo ahora? Sí, sí, yo estoy tranquila. Está tranquila, perfecto, muy bien. Señores y señores, vamos a ver. ¿Con quién van a bailar la salsa de tres? Bueno, ya que estás hablando de incorporar a alguien, me parecería una buena idea llamar a la novia de Fedeval, a Bianca. Si me lo permiten... Excelente, pero ¿baila bien esta chica o no? Bueno, no es que no todos los que están acá. Baila bien, baila bien. ¿Baila bien? La vi en el teatro baila muy bien. Pero ya está, está bueno, ¿ves? La propuesta a mí era otra cosa, pero perfecto. Muy bien, señores. Se había dicho, Mora, que ibas a bailar con Fátima Flores y que Laura Fidalgo le pidió que no la imitara. ¿Es así? Fátima decidió bajarse. Iba a bailar con Fátima en la salsa de tres, pero... ¿Pero vos querías la imitación de Laura? Íbamos a hacer eso, sí. Y decidió no participar. ¿Por qué? No, no quiso. No sé, la decisión de ella, no hablé con ella, con Fátima. Bueno, entonces, me gusta, si acepta a la novia de Fedeval, la llamaremos. ¿Eh? Me gusta, ¿qué? Ya está con el vestuario en la puerta la novia de Fedeval, pero no que la llame. No, está bien. Asomate y la ves en la esquina con la percha. Está bueno, muy bien. Señores, 20 puntos para Mónagos hoy, que va a bailar con Blanca y... Bianca. Igual que mi hija se llama, Bianca. Bianca y la vencido, ¿cómo es? Bianca y Giovanetti. Bianca y Giovanetti, perfecto, muy bien. Vamos, muy bien, con la novia de Fedeval. Me gustaría que Fede venga a verla ese día. Señores.